Es el día que las aficiones de estas dos selecciones estaba esperando. Hoy arranca su participación en el Mundial de Catargo 2022. Quédense con nosotros, ya volvimos desde el Alba Instinio. Se nos viene un gran partido hoy desde el Alba Instinio para traerles los relatos y comentarios. Nosotros acompañaremos los comentarios desde esta cabina con Mario Kempes, Fernando Palomo, a prepararse todos porque hoy arranca, señoras y señores, la fase de grupos del Mundial de Catargo 2022. Países Bajos enfrenta a Ecuador. Bueno, Fernando, vamos a seguir experimentando lo que es vivir una Copa Mundial. Y esta vez en Catar, yo creo que el fútbol nos da siempre lindas sorpresas. Así forma el equipo que hoy dará batalla en el campo. Jasper Siles en el arquero. Virgil trabajará junto a Ake en defensa. Steven Berghain saldrá con De Jong en el centro del campo. Y arriba Berghain formará con Memphis en el ataque. Presentamos a los once de Ecuador. Ahora sí juega la tri. En la portería Alexander Domínguez. Bayron Castillo bajará junto a Pervis de Tupiñar ahí en la defensa. Ayrton Preciado se saldrá en los extremos con Gonzalo Plata. Adelante, sí, señores, estará Ener Valencia. Pinto a su inicial y no perderá. Volvemos a las pilas, el primer partido en la fase del Grupo del Mundial. Ángel Mina sigue la pelota para Ecuador con la ley de la ventaja. Hay falta, pero la deja seguir. Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser. Steven Berghain. ¡Qué bárbaro! Cortando el ataque peligroso. Bayron Castillo. Davi Klasen. Intenta por un carril interior. ¡Mentis! ¡Gol! ¡Gol! Rápido y sorpresivo lo van a guardar. Este gol es una maravilla. Después de haber dejado al defensor patas para arriba, como se dice. Es un monstruo. ¡Gol! 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 Ahí se viene Ecuador moviendo la pelota y tratando de encontrar respuesta. Ese gol. Davi Klasen. Se le fue el balón al cuadro neerlandés. Ángel Mena. Esa pelota va cargando de mucho gol. ¡Atentos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Aplausos señores! ¡Brillante asistencia! ¡Dejan solo! ¡Maravilloso lo que ha hecho este guardamita! Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Es buena esa pelota. ¡Cabeceño! Tras el mal despeje sigue el peligro. Llegó a cortar tremendo. Acá se puede venir algo bueno. Y mirá eso. Otro bloqueo. Bien ahí para repelar el disparo. Y el arco se puso de parte de su arquero que lo estaba defendiendo. Y permitió que esa pelota no entrara. ¡Ayrton Preciado! Defiende bien para recuperarla. Stephen Berkheim. Berkheim sin movimiento. A mí me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada. Y nos adelantamos. El rival se lleva la pelota. ¡Ayrton Preciado! ¡Ayrton Preciado! ¡Forsalo Plata! Valencia. ¡Ayrton Preciado! ¡Le parece que era para levantar la bandera! ¡Bemfis! ¡Klasen! ¡David Klasen! ¡Bulkoin! Suena al final del primer tiempo en el Albaid Stadio. Se viene ya el arranque de la segunda parte. 45 minutos por jugar en este Demón Mundialista. Steven Berkheim. Lo hacemos oficial ya. Esto no es un partido de fútbol. Es un recital. Es una orquesta este equipo. La pelota bloqueada. ¡Bulkoin! ¡Bulkoin! Ángel Mena. Ener Valencia. ¡Ojo con este que han recuperado cerca del alto rival! Carlos Ruiz. ¡Ener Valencia! ¡Ener Valencia! ¡Ener Valencia recupera la pelota en su área! ¡Se ve impresionado en el fondo! Xavi Klassen Ahí va Blind Blind Steven Berghais Ojo que este tiene potencial Intercepta muy bien esa pelota Frenkie de Jong Frenkie de Jong ¡Memphis! ¡Se viene a robar! ¡Muy bien golazo que ha sacado! ¡Cuánta calidad que tiene este jugador! ¡Increíble! ¡Qué pedazo de gol! Bueno, ahí tenemos otra vez Cómo salió ese pelotazo Para que llegara el gol Ahora, ese centro bajo Venía con una potencia infernal Ahora fíjense cómo recibe el jugador La toca de volea Pero no pegándole fuerte Y convierte el gol Es una magia esto que tiene en la pierna Este jugador Y por ahora el marcador está 2 a 0 Carlos Ruiz Ha recuperado de nuevo el balón Ahí le llega el apoyo Acá dando lecciones de quién manda Quedan 8 minutos por jugarse Stephen Berraquin ¡Uy, qué mal pase dio! Ángel Mina Por acá no pasa la bocha Solamente 60 segundos más en este partido Deja de robar la pelota Y Ecuador Sí, señoras y señores Ecuador se va hoy con derruta El partido Durísimo Pero claro El impacto que tuvo El equipo Fue cuando le marcaron El segundo gol Y ahí se complicaban las cosas Porque hay que remontar Y dos goles son difíciles Vaya partido que ha jugado este muchacho Hoy ha salido como el chico de la portada Definitivamente un encuentro memorable Y lo bien que lo está haciendo Hoy marcó dos goles Y el equipo ganó